Hola amigos de YouTube, como cada fin de semana, lo llevo virtualmente a un destino diferente de Costa Rica. Este fin de semana estamos en Manuel Antonio, que dicen los locales que son las mejores playas en la costa pacífica. Acá a mi derecha, a su izquierda está el mar y para allá está la selva. El atractivo de este lugar es que hay un parque, una reserva natural muy grande, muy importante, que se llama la Reserva Manuel Antonio, que fue creada hace relativamente poco tiempo. La creó el gobierno por la presión de los vecinos, porque todos los extranjeros estaban comprando tierras y les prohibían a los locales acceder a las playas. Entonces se creó esta reserva y hay que pagar una entrada bastante salada para los extranjeros. Y ahí están las mejores playas. Ahí sí que voy a hacer una caminata de media hora para llegar a este parque y en un reto ya se los muestro. Tiene una onda Phuket o la bahía de Ha Long en Vietnam, así como pequeños islotes. Ahí seguramente hay buenos sitios de buceo. Si a alguno les dice que no llueve en Costa Rica en noviembre, acuérdense que les está mintiendo. Ya es la entrada al parque. Estamos llegando. Esto es selva, selva, de verdad, eh. Mucho calor, muchísima húmedad. Y estoy haciendo un caminito que me lleva a una cascada estacional. Bueno, ya estoy a casi mitad de camino a la cascada. Hasta ahora, adentro del parque no vi ningún bicho. Hubo un mono, una iguana afuera. Pero adentro, nada. Dicen que se ven perezosos, mapaches, monos. Seguimos en la búsqueda. Bueno, y después de media hora de caminata llegamos a la catarata. Que, bueno, dice que en invierno, perdón, en verano tiene un poquito menos de agua. La verdad es que no sé si estamos en verano o en invierno. Y se la ve bien. Ni mucha agua ni poca. No es tan largo el camino así que vale la pena venir. Acá tenemos una boa. No, mentira, era un tronco. Esta es la playa Las Gemelas. Está buenísimo esto. Según me dijeron, lo más peligroso del parque son los monos y los mapaches. Porque los mapaches tienen actividades nocturnas. Pero aprendieron a robarle cosas a los turistas. Entonces, los mapaches parece que son muy inteligentes. Atacan en manadas. Y van, te abren la mochila y te sacan la comida. Entonces hay que tratar de no comer en frente de ellos. Y a veces me contaron que viene uno, te distrae. Y después viene el resto de la familia y te termina fanando el resto de las cosas. O sea, son verdaderas bandas delictivas. Acá vemos que el monito se robó un chocolate. Parece que le gusta. Bien, amigo, ¿qué vas a hacer? Bueno, amigos, voy a agregar la playa de Manuel Antonio. Aquí uno del top ten de mis playas favoritas de toda la vida. Creo que iría en el puesto número seis o siete aproximadamente. Está muy, muy buena. Solamente hay que tener cuidado con los mapaches que recién, recién le acaban de fanar. Una mochila a un par de chicas. No se acaban de armar. Resulta que estaba el mapache ese queriéndose robar una cosa. Al final se terminaba agarrando el mono. Se empezaron a pelear todos los monos entre ellos. Y a este pobrecito me pegaron un cazote que terminó acá el otro lado. Bueno, vine a comer un lugar que se llama el Café Emilio. Que tiene una vista impresionante. Pero los precios son más caros que Mónaco. La verdad que te sacuden en esta ciudad que no se puede creer. Este es mi hostel. Y queda justo enfrente del famoso avión de Manuel Antonio. La historia cuenta que, bueno, el dueño de este restaurante se compró el avión. Se lo trajeron desarmado porque es gigante. Y lo armó acá. Y se puso un restaurante adentro del avión. Veo que son mis pelos. Hola amigos de YouTube. Yo me debo a ustedes, a mis fans. Les presento a mi guía del día de hoy, Sofía. Estamos yendo a la playa Viesans. Que me la ha recomendado mucha gente. El tema es que no sabemos cómo llegar. Así que nos vamos a meter... Vamos a cruzar este alambrado. Y vamos a ver si llegamos. Que según Google Maps está acá atrás. Totalmente desértica. Hola amigos de YouTube. Estamos tratando de hacer dedos para volver al Celina. La estrategia es que ella se dedo y yo me escondo. Esa es nuestra primera vez pidiendo carpool. Vamos a ver qué tal son los tickets. Son las 9 de la noche. Ahí viene un carro y un carro. Ahí viene, ahí viene. Ok, ¿peinado? Sí, estoy peinado. Me escondo. Ahí, pará, pará, pará. Está parando, está parando. Sí, pará, pará. ¿Estás de Costa Rica? Sí y no. Ella es de Costa Rica y de Argentina. Ah, cool. ¿Y tú? Soy Australia. Estoy de Estados Unidos. Ok, ¿dónde está el super... Tenemos que hacer un pará. Esta es la primera vez que estamos pidiendo un viaje. Un viaje, sí. Oh, wow. Bienvenido. Sí, gracias, gracias. Y fue bastante fácil, no sé. ¿Cuánto tiempo esperaste? 30 segundos. Chiliguaro asesino. Es una bomba esto. Hola, amigos. Hoy vamos a bucear en Manuel Antonio. Gracias.